Hola amigos de Autos de Primera, hoy tengo otra gran primicia para ustedes, nada más y nada menos que del totalmente nuevo Rines Rover, el vehículo insignia de la casa inglesa, miren aquí tengo las llaves, es el primer modelo que llega a nuestro país, la quinta generación de un modelo pues que ha sido supremamente exitoso y que es la máxima expresión de lujo en un SUV 4x4, un modelo que nació en el año 1950 y que ya llega a su quinta generación, así que vamos a conocer en este primer contacto los detalles más destacados del new range. Inicialmente les voy a hablar del diseño exterior el cual cambió por completo, para los más puristas es un vehículo completamente nuevo, tal vez los que no lo son pues la van a ver muy similar y eso por qué, porque conserva muchos elementos de diseño de las anteriores generaciones, como por ejemplo los faros, aunque ahora son mucho más estilizados y hay algo bien interesante en la new range, es que ahora es mucho más estilizada, mucho más suave, los ángulos no son tan cuadrados, sino supremamente bien estilizados y eso ayuda en la aerodinámica del vehículo. Esta parte de abajo también es completamente diferente, pero en general todas las líneas y los ángulos están mucho más suavizados. En la parte lateral, por supuesto, pues se destacan los rines de 22 pulgadas en esta versión. Ahora, se pueden configurar hasta de 23 pulgadas, pero pues hacen que el auto se vea muchísimo más imponente, que de hecho lo es. En este modelo, pues el vehículo se ve supremamente robusto, grande, amplio y hay un detalle para los que no sabían, es que esta camioneta viene en dos versiones, la SWV, o sea la short wheelbase y la long wheelbase, que es 25 centímetros más larga. Entonces, la distancia en los ejes crece y lo que hace es que puede tener la posibilidad de tener una tercera fila de asientos o alargar el baúl. O sea, se puede configurar para cuatro pasajeros, para cinco o para siete pasajeros. Otro detalle importante es que puedo subir la suspensión hasta 14 centímetros y pues nos va a dar muchísimo mayor capacidad off-road. Los ángulos de ataque también son muy buenos, que es la parte frontal, miren qué tan cerca están de las llantas. En la parte central mejora muchísimo también el ángulo central y en la parte de atrás, miren el diseño del auto, hace que también tenga un muy buen ángulo de salida. Y esto es para los más aventureros, pues a la hora de salir a terrenos off-road. Ahora miren estos otros detalles de diseño. Las luces están en un panel oscurecido, solo hasta que el auto se prende, pues se encienden los stops. En este lugar están las direccionales o estacionarias y en todo el vehículo, pues continúan esas líneas sutiles, suavizadas. De hecho, desde este ángulo el auto se ve mucho más robusto de lo normal. Por supuesto, el techo que se ve como flotante y otro detalle interesante a resaltar en la New Range es que miren, trae como dos antenas. Resulta que una es donde ubica la cámara para el espejo retrovisor al interior y la otra pues es la antena del radio. Que además de eso viene con un desarrollo tecnológico, es que esa antena hace que amplifique la señal del celular al interior del auto. ¿Qué más les puedo contar acá en la parte de atrás? Por supuesto, se resalta muchísimo la palabra Range Rover. Miren cómo se abre el baúl, está dividido en dos partes. Aquí yo puedo abrir la segunda parte para tener un fácil acceso. Y otros detalles de practicidad o de ingenio en este auto es el siguiente. Miren, yo puedo convertir esto en una banca, muy sencillo. Yo simplemente jalo desde este lugar, ahí sostengo. Y esto se convierte en una banca que puede sostener hasta 300 kilos de peso. Entonces, podemos estar en un picnic, en fin, en el campo. Bueno, se convierte en una banca. Ya después, una vez uno hunda estos dos cositos, lo puedo convertir en un soporte para que las maletas se sostengan al interior. Todo esto es eléctrico. Miren, desde este lugar yo puedo reclinar las sillas, plegar, por ejemplo, la bandeja. Miren cómo se va moviendo fácilmente. Aquí están todos los botones para yo poder manipular todo eso. La verdad es que es espectacular. Ahora les voy a mostrar el interior que es sencillamente espectacular. ¿Y por qué es sencillamente espectacular? Porque no solo está lleno de detalles de diseño, sino porque ahora es mucho más minimalista. Miren, por ejemplo, la nueva pantalla central con el nuevo sistema de infoentretenimiento PV Pro de 13.1 pulgadas. El computador de a bordo es un poco más grande, 13.7 pulgadas. Los acabados en cuero en prácticamente todo el interior del carro. El volante, todo es electrónico. Absolutamente todo. Las sillas, obviamente con memorias. En fin, uno la puede ajustar para que uno quede, pues, superamente confortable. Miren los acabados. Trae sistema de sonido Meridian con diferentes opciones para configurarlo. Y aquí hay un detalle. Es que trae 35 parlantes. O sea, el sonido al interior es espectacular. Y además viene con una nueva innovación en tecnología. Y es que viene con cancelación de ruido. O sea, trae un micrófono al interior de la suspensión, debajo del auto, para cancelar el ruido al interior del auto. Bueno, la verdad es que, pues, es espectacular. Miren los acabados en madera. En fin, puertos USB. Por supuesto, cargador inalámbrico. En fin, los detalles, los botones, la palanca de cambios. Hay un detalle bien curioso. Y es que lo único que es manual es que, además de tener, digamos, la guantera central que sirve de apoyar brazos. Hay un buen espacio ahí. Es que trae otra pequeña de este lado, que es la única que se ajusta manualmente. Eso es para poderlo fijar en el lugar que, pues, más cómodo le quede a uno. Bueno, además de eso, pues, cuenta con techo doble, panorámico y corredizo. Dos guanteras en la parte frontal. Miren, desde este botón se abre la parte superior. Desde este, la parte inferior. Además, la nueva pantalla, miren, ahí hay un detalle bien interesante. Es que es flotante. No es completamente plana, sino que es levemente, está en curva. Y al interior, pues, este nuevo sistema trae algunos desarrollos tecnológicos muy interesantes. Como, por ejemplo, el sistema de cámaras. Miren cómo se ve de bien. Esto funciona muy bien a la hora de hacer off-road en este auto. Bueno, a la hora, por ejemplo, de parquearlo o en lugares, pues, muy estrechos. Miren la cámara frontal, la de adelante, la de atrás. De hecho, este sistema de cámaras lo explico muy bien en el video de la Defender 90, que los invito para que lo vean aquí en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Además de eso, pues, hay algo que me llamó la atención y es el sistema del aire. Aquí está el clima. Miren, él puede determinar la calidad del aire que hay afuera del auto, así como al interior del auto. Entonces, mira, aquí nos dice que está en amarillo, o sea, no está 100% pura, por decirlo así. Y entonces, yo la puedo purificar por medio de estos botones para tener una mejor calidad del aire al interior del auto. Si llegamos aquí a la parte roja, pues, ahí ya se va a ver perjudicial. De resto, hay mil cosas que les puedo contar al interior que trae la nueva Rhinx Rover. Que de resto, pues, como han podido ver, es espectacular. Ahora, en la parte de atrás trae otros detalles de lujo espectaculares. Miren, se los voy a mostrar. El primero es que este auto está configurado para tres pasajeros en este lugar. Pero si yo quiero, puedo tener una consola en este lugar. Miren, ahí va a bajar la consola. Mientras termina de bajar, les cuento que trae una toma de 110. Ahí puedo conectar cualquier tipo de dispositivo. Por supuesto, el aire acondicionado, que es con zonas independientes. Miren este detalle. La cortinilla es eléctrica. Por supuesto, las sillas también son eléctricas con memorias. Y bueno, aquí viene lo mejor de todo. Miren, yo en esta pantalla puedo, por ejemplo, configurar las sillas. Tienen masajes, de hecho. Lo voy a poner en la función de reclinar. Entonces, miren lo que empieza a pasar acá. Se está corriendo la silla delantera un poquito más. No sé si alcanzan a verla. Ahí ya está bajando el lugar donde yo puedo poner los pies. Y en estos momentos se está abriendo aquí esta parte para descansar los pies. Así que yo puedo tener una posición de viaje impresionantemente cómoda. La verdad es que esto es espectacular. Y eso sumado al sistema de sonido, al confort, al diseño. Pues bueno, ustedes ya sabrán por qué es uno de los vehículos más lujosos del mundo. En la categoría de los E-Swiss o de los todoterreno. Un dato es que en la Range Rover que llega a Colombia. Emplea la nueva arquitectura MLA Flex del Land Rover. De hecho, su versión SW, o sea Short Wheel Base, es de 5.05 metros de largo, 2.04 metros de ancho y 1.83 metros de alto. Y tiene una distancia entre ejes de 2.99 metros. Aquí hay un detalle interesante, es que las ruedas traseras también giran levemente. Más adelante también se ofrecerá la carrocería LW con tres filas de asientos. Eso quiere decir Long Wheel Base. Con respecto al motor, esta versión que inicialmente llega a nuestro país, que es la Autobiography, cuenta con motor P400, conformada por un bloque Ingenium de 6 cilindros en línea y 3 litros, con un sistema My Hybrid de 48 voltios. El resultado son 400 caballos de potencia y 550 Nm de torque a partir de las 2.000 revoluciones por minuto. Para gestionarlos, con total suavidad, va acoplado a una caja automática de 8 cambios, con tracción en las cuatro ruedas, bloqueo activo diferencial posterior y suspensión neumática con regulación de altura de serie. Y en cuanto a seguridad, por supuesto, trae todos los desarrollos tecnológicos del nivel de esta supercamioneta, como por ejemplo el control de estabilidad de balanceo, el control dinámico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, control electrónico de tracción, control de freno en curva, asistencia de estabilidad de remolque y ayudas de manejo como la cámara 3D Surround, control de crucero adaptativo con la dirección asistida, monitor de estado del conductor, asistente de mantenimiento en el carril, además de asistente de parqueo, frenos ABS con EBD y asistente de descenso en pendientes, entre otros. Muy bien, ¿qué tal les pareció el New Race? La verdad, espectacular, la máxima expresión de lujo en un todoterreno. Para los que quieren saber el precio, pues esta primera versión llamada Autobiography tiene un precio de 1.100 millones de pesos a la hora de hacer este video. Como siempre, no olviden hacer sus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!